Hola amigos, aquí estoy al lado de Santiago Arango, un parcero que tiene un vivero sensacional que se llama Culto. Culto, el nombre es perfecto porque la verdad tiene un espacio totalmente con una energía espectacular, unas plantas impecables, se dedicó, tenía otros que hacer y se dedicó solamente a las orquídeas. Y es muy bacano que lo conozcan porque vale la pena ver sus plantas, comprarle sus plantas porque son sensacionales. Santi, mostrarles lo que queda, no es una cosa, tristemente lo que queda porque ha vendido, mejor dicho, lo que sea. Entonces quiero que les cuentes, Santi, tu vivero, qué haces, qué plantas tienes, cómo te pueden contactar, todo. Bueno Daniel, tan triste tampoco pues, estamos muy felices, nos ha ido demasiado bien, estamos acá, pues mejor dicho, vendimos plantas desde el jueves que fue el montaje, hasta la misma gente del montaje nos ha comprado, la verdad es que ha sido todo un éxito la feria. Hoy es el último día de feria y esto es lo poco que nos queda, pero igual seguimos en el vivero trabajando para esto, seguimos haciendo envíos a todo Colombia, en el vivero tenemos muchas más cosas pues disponibles, estamos muy enfocados en las miltoniopsis, muy enfocados en más de vales y muy enfocados en miniaturas, pero también pues tenemos otras cosas. En este momento tenemos más de 700 entre especies e híbridos disponibles y bueno, no, estamos acá por segunda vez en Casaflora, muy contentos con la acogida de la gente, la verdad es que hemos resaltado por la calidad de nuestras plantas y creo que el trabajo se vio bien reflejado en esta feria. Miren, vamos a ponerlo en plata blanca, aquí todo lo que son las miltoniopsis o josefinas, todo esto son plantas que se dan súper bien en clima frío, o sea, para personas que tengan encima de 2000 metros sobre el nivel del mar es sensacional. Pero inclusive ahora que estamos manejando tantos híbridos nosotros, ya la mayoría de híbridos son mezclas con una que se llama miltoniopsis falenopsis que le da una adaptabilidad al calor muy grande, entonces ahora hemos tenido muchos clientes que están cultivando miltoniopsis híbridas en Medellín sin ningún problema y súper exitosos por tener esa mezcla. Eso es cierto, por ejemplo, lo que decía Santiago, todas estas rayitas que tienen las, estas, estas, estas miltoniopsis vienen de la panelopsis que es de Santander de Tierra Caliente y hay otra como estas, que es, estas manchas blancas que tienen en los pétalos vienen de miltoniopsis roesli que viene de Cali y también vienen de Clima Caliente. Entonces, lo que dice Santiago es cierto, empieza a que podamos tener plantas en muchos más lugares y zonas de vida. ¿Qué más tiene aquí? Todo lo que son Odontoglosum, que en este momento no tiene florecidos porque ya los vendió absolutamente todos, pero en su caso obviamente tiene más, pero son este tipo de plantas que se dan súper bien en Medellín, que se dan súper bien en el Oriente Antioqueño. Vamos a ver más de balias. Aquí tiene más de balias que estas, más de balia coccinia de Tierra Fría, más de balia ignia, que también es de Tierra Fría, muy lindas. Aquí tiene otras más de balias híbridas, espectaculares, sensacionales. Más de balia chaparensis, preciosa, que es uno de los padres para la hibridación en más de balias. Aquí tiene otras que se dan muy bien en Tierra Fría, que son cocleodas. Estas son cocleodas roceas o cocleodas vulcánicas. Mejor de hecho, tienen que conectarse con Santiago porque mire estas hojas preciosas que vienen en flor, pero mire la calidad de la planta que es. Entonces, la verdad, tienen que aprovechar. Mire estos tamaños y desarrollo de planta. Aquí vienen con la vara floral. La verdad, es muy importante que vengan a Casa Flora. Y si no alcanzan a venir, contacten a Santiago, que vale la pena. Santi, ¿cuántas noches más? Bueno, me pueden contactar por Instagram. El Instagram es culto.orquídeas. También mi teléfono es 314-820-3058. Y por ahí me pueden escribir. Hacemos envíos a todo Colombia los días martes. Hemos enviado plantas hasta La Guajira. O sea, no se preocupen por el estado de las plantas, de cómo llegan, porque la verdad es que empacamos bien bien y todo llega en perfectas condiciones. ¿Listo, Santi? Espero que te visiten, que te conozcan, que se arriesguen y que vale la pena que vayan donde Santiago, porque es un honor y placer. Hasta luego.